El índice de actividad económica regional del segundo trimestre aumentó en 13 regiones del país en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las mayores alzas se registraron en Magallanes, Maule y O'Higgins, mientras que Valparaíso fue la única baja reportada. Y comienzan los preparativos para el superclásico entre Colo-Colo y la U. Desde la tienda Alba anunciaron el inicio de la preventa, con precios que van desde los 8.000 a los 38.000 pesos.